Mi Habana, no es la misma sin ti, aunque la brisa del malecón siga su curso en las tardes, aunque tuviera otra revolución, mi Habana, no es la misma sin ti. Mi Habana, no es la misma sin ti, tú le diste esplendor y sabía de tus mañanas, tú le dabas lo que ahora, tanto le hace falta. Mi Habana, no es la misma sin ti, mi Habana, porque hay alguna que otra ventana cerrada y nadie se abriga en el porvenir. Mi Habana, ciudad enlutana, mi Habana, ya no eres nada, mi Habana, puerta cerrada y luz apagada. Mi Habana, restos de años, mi Habana, cuánto te extraño, mi Habana, señora que duerme cansada. Mi Habana, mi Habana, mi Habana, mana, visitsé. A vos.